¡Te muero yo! ¡Te muero yo! ¡Te muero yo! ¡Calletano! ¡Calletano! Jamás podré perdonarte, nunca podré olvidarte Lo que tú hiciste conmigo, no tiene perdón de nadie Tu gato y tú me amó sin cero, y luego me abandonaste Hola, ¿qué tal mis amores? Te saludo a tu amiga de siempre, Geraldine Penadillo, la voz sentimental Y quiero invitarlos a esta entrevista que tendremos con Producciones Creajen de Genaro Huaraca No se lo pueden perder, estaremos contándole un poco acerca de todas nuestras primicias y novedades que se vienen Así es que prohibido perderse esta entrevista virtual, ahí los esperamos